El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado oficial con respecto a declaraciones infundadas, realizadas por dirigentes de los partidos Arena y FMLN, quienes alegaban no haber recibido el anticipo de la deuda política correspondiente a las elecciones generales de 2024. En el comunicado, Hacienda afirma haber cumplido rigurosamente con las disposiciones constitucionales y legales al efectuar los pagos antes del inicio de la campaña electoral. Según el comunicado, las afirmaciones de ambos partidos sobre la falta de fondos se presentaron como estrategia para sembrar dudas sobre el desempeño del gobierno en la administración de las finanzas públicas. Esta cartera de Estado destaca que se realizó el pago correspondiente al FMLN el 31 de enero a las 4 de la tarde, mientras que a Arena se le entregó el monto estipulado el 1 de marzo de 2024. Dos días antes de la elección, los montos asignados fueron de $1.466.828.84 para el FMLN y $750.000 para Arena, destinados a las elecciones de consejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano. Carlos García Saade, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, confirmó la recepción del pago el 1 de marzo, subrayando la puntualidad del mismo, mientras que el ex candidato presidencial del FMLN, Manuel Flores, ratificó que su partido recibió el anticipo el pasado 31 de enero. El comunicado aclara que Solvarena y el FMLN cumplieron con los requisitos legales, al solicitar el anticipo de la deuda política. Según la legislación vigente, el Estado proporciona financiamiento a los partidos políticos habilitados para participar en elecciones como parte de la deuda política, destinada a cubrir gastos de campaña electoral. Para ITV Noticias, Luis Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias!